Más o menos tiene formado desde agosto del 2001, hace unos cuantos años, siempre formación trío, hasta que se grabó el disco, y está más o menos ahora siempre trío, y ahora está Orlando Alambrero en el bajo, Daniel Techeira, la batería, yo guitarra y voz, y este trío se basa en la formación de años y años de tocando entre amigos, y lo resolvimos acá un amigo, mi hermano y yo. Y el proyecto ahora se está terminando muchas cosas, se está terminando el DVD que se armó del Villa García Rock 1, que me escuché el canto Cairo y vino el cura de los cocineros y los libritos amigos de otras bandas, que tocamos, armamos un DVD, lo estamos cerrando, ya en este mes lo estamos cerrando, no sé si hará para mostrar algo ahí en el toque del parque, pero eso ya se está cerrando, después en mayo grabamos el disco. Este festival que se está armando sería el segundo, la edición del Villa García Rock 1 que se hizo, que se hizo el año pasado en abril, que también cerró la Tabaré, con el apoyo del comunal, lo armamos con nosotros, con bandas amigas, un encuentro de motos también, que se armó en un escenario que hay en el Parque Lineal, acá en Villa García, que es un escenario precioso, adentro un monte, divino, no parece que fuera de acá, está buenísimo el lugar, es impresionante. Se armó el año pasado, se hizo, estuvo muy bueno, y este año se repite y lo hacemos el 27 de este mes de abril, y lo hacemos con bandas todas amigas, todas conocidas, y tenemos la suerte de que está que cerrar ahí todo.